Fácil y directo, no tengo que expresar mucho porque lo que se va a decir ya está en un audio pero te invito a que te quedes todo el video para que entiendas cómo es esto y por qué está en la lupa del ilegítimo de Miraflores y la cuestión, la pregunta que nos hacemos todos los venezolanos es en qué momento van a quitar la lupa para ir totalmente como decíamos en el video de esta mañana tanto observando y tanto mirando, pero para cuando Venezuela, Nicolás, más específicamente todo su círculo a la lupa del comando sur por la inestabilidad que produce a la región esto no es nuevo, esto tampoco es viejo pero esta información sí es nueva, sí es del viernes pasado y hoy es 25 de mayo, es noticia de este mes miren una sola cuestión, ya basta de observar ya basta de mirar, es hora de actuar y es lo que les pedimos pero antes, espero que todavía hayas llegado a este punto para que escuches de qué trata este audio donde van a hablar dos altos mandos militares entre ellos Faller y escuchemos Este viernes, el almirante Craig Faller, jefe del comando sur ratificó que naciones como Honduras, Guatemala, Colombia, Brasil, Argentina y Chile son sus más fuertes aliados en la lucha contra los desafíos medulares que enfrenta la región después de China que son organizaciones transnacionales que son organizaciones que controlan territorios y que están muy bien financiadas e incluso también enfrentamos mucha corrupción en entrevista con voz en el nuevo jefe del componente de marina en el comando sur general David Belón destacó la trascendencia del continuo trabajo en equipo entre todas las fuerzas militares del hemisferio contra las organizaciones que también guardan estrecha relación con el... Entendemos que estas amenazas generan debilidades en la región y socavan las democracias y además otros gobiernos quieren aprovecharse de nuestros amigos en la región así que nuestro mensaje es que los estamos observando y juntos vamos a enfrentar estas amenazas El almirante Faller advirtió que la situación de Venezuela permanece bajo la lupa del comando sur por la inestabilidad que produce en la región Lo que está sucediendo dentro de Venezuela esencialmente un estado sin ley con el N con las que están ganando territorio y que trabajan directamente con el régimen de Maduro para su propio beneficio y el sufrimiento de su pueblo Por otra parte tanto el almirante Faller como el general Belón enviaron un mensaje al pueblo de Venezuela a raíz de la crisis sociopolítica interna de ese país y del éxodo de sus ciudadanos Y cuando veo al pueblo venezolano al pueblo colombiano los veo como nuestros vecinos como buenas personas que tienen valores alineados con los nuestros que son la libertad la libre expresión los derechos humanos y nuestro mensaje es que estamos con ustedes sabemos que están sufriendo y estamos con ustedes en busca de esa libertad en el futuro y espero que encontremos ese camino yo diría que los venezolanos creen en la libertad nosotros entendemos que Simón Bolívar creía en la libertad y ustedes están dispuestos a sacrificarse por la causa de la libertad y nosotros estaremos siempre con ustedes ambos altos oficios miren una sola cuestión y yo sé que lo voy a leer en sus comentarios ¿qué van a hacer? ¿cuándo lo van a hacer? ¿hasta cuándo tenemos que aguantar? pura lupa y pura ustedes saben pura exactamente ¿en qué momento preciso van a hacerlo? porque los vemos muy dormidos y yo sé que esta es la manera de pensar porque yo soy igual que ustedes mi grupo de trabajo piensa exactamente igual y no podemos callar las mil voces que salen en nuestra cabeza cada vez que escuchamos algo así que emociona porque si el ilegitimo está en la lupa y todo su corrupto grupo y organización que es innegable que son de verdad de lo último pero lo último que dice el video es lo que más me llama la atención y quiero repetirlo escuchemos este fragmento solamente este fragmento en valores alineados con los nuestros que son la libertad la libre expresión los derechos humanos y nuestro mensaje es que estamos con ustedes sabemos que están sufriendo y estamos con ustedes en busca de esa libertad en el futuro y espero que encontremos ese camino yo diría que los venezolanos creen en la libertad nosotros entendemos que Simón Bolívar creía en la libertad y ustedes están dispuestos a sacrificarse por la causa de la libertad y nosotros estaremos siempre con ustedes ambos altos oficios si señor si señor si señor admirante si señores si es verdad estamos dispuestos a correr el riesgo por la libertad por la libertad entera pero no una libertad como la que están buscando actualmente sino una libertad como las que vemos en las imágenes que hemos montado en el transcurso del video no tengo más que decir esto está más que claro comparte multiplica extiende y hasta una próxima y hasta una próxima